Volvemos tras las vacaciones en Pan Divino, volvemos a la Taona y yo creo que una de las mejores formas de arrancarlo va a ser con la trilogía de la mantequilla. Vamos a prepararos una serie de programitas en los que vamos a hacer brioche, vamos a hacer hojaldre y vamos a darle toda la importancia del mundo al croissant. Esta puerta, la puerta de gran hermano, la puerta de la Taona se vuelve a abrir para vosotros a partir de ahora como siempre todos los viernes cada 15 días tenéis una cita con la Taona de Salamanca con Pan Divino y como veis hay cosas que nunca cambian. Yo llego tarde y Víctor ya le está dando aquí. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer programa? Bueno, vamos a hacer hojaldre y aquí tenemos el pastón que tengo yo ya amasado, que no tiene más, es una masa sin levadura, lleva un poquito de manteca, bueno ya daremos luego la fórmula y le estoy metiendo la mantequilla ahora mismo. Este está ya relleno, este tiene ya el golpecito. En este caso, el hojaldre nosotros lo hacemos con margarina porque lo usamos sobre todo para empanadas, de salado y tal. Si vamos a hacer unas milhojas buenas o un bolobán, pues lo hacemos con mantequilla. Y en este primer caso hemos dividido dos, ¿por qué? O sea, explícame esta historia. Hemos dividido dos porque vamos a hacer dos tipos de piezas. La de hojaldre con azúcar, que sería la palmerita y todo eso, y luego la hojaldre normal para hacer una empanada, un bolobán, un milhojas... ¿Veis cómo lo está trabajando? O sea, ahí ya le han metido el relleno, como decía, el embarazo ese del taco de mantequilla, que ahora lo vais a ver, de margarina en este caso, que lo vais a ver también. Ahora al principio habríamos metido dos capas de masa y habríamos dejado por dentro la mantequilla, ¿verdad? Pues entonces lo empezamos a estirar y cuando lo estiremos en la laminadora le daremos un pliegue hacia aquí y luego de aquí hacia aquí. Y entonces tendremos ya, habremos superpuesto las capas de margarina y de masa. Entre evidentemente de masa, que de eso se trata esta historia para que esto termine suflando, pero aún así lo vais a ver perfecto cuando lo hagamos en la laminadora. ¿No os asustéis aquí con nuestros planos, con nuestros planos aquí, que el autocad, es el telesketch de la harina? Bueno, aquí veis que están cambiando las tornas. Esta segunda masa, esta segunda masa, la segunda elaboración, hemos trasladado o hemos cambiado harina y en este caso viene a ser azúcar, ¿no? Porque lo vamos a hacer con un puntito dulce. Este le doy tres vueltas y luego lo divido y haremos otro con azúcar moreno, que salen los tornillos con un lado con azúcar moreno y luego las palmeritas, los madrileños, las palmeras y todo, pues con azúcar blanca. Pues nosotros esto lo vamos a trasladar, eso que repose un poquito y luego empezamos a hacer las elaboraciones y esos tornillos que me está diciendo por aquí, que suenan. Y una vez que el hojaldre ya ha reposado, este instrumento de tortura de la edad media, no sé qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a recortarlo, ¿qué es lo que estamos buscando? Al picarlo, lo que buscamos es que crezca uniformemente el hojaldre, que quede toda la plancha más o menos por igual. Esto lo usaremos para mil hojas. Podemos tener muchas aplicaciones, nosotros desde una florentina que echas un poco de azúcar lustre, que carameliza por arriba y la puedes vender como pasta de té, hasta una mil hoja rellena de toda la vida. Los recortes los usaremos también para hacer las bases de los bolobanes, que no queremos que crezca mucho y luego al círculo se lo pondremos de flor. Siempre el reposo es súper importante, si puede ser 12, 15 horas o 24 incluso, pues mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno y una vez que ha reposado ya, que hablábamos del reposo que es importante, este hojaldre que va a ser dulce, le ha vuelto a pegar aquí un espolvoreo de azúquitas. La chava le ha pegado una lluvia importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí primero? Primero vamos a hacer las palmeritas. Esto también todavía tiene que reposar más aquí, ¿vale? Entonces, pues en lo que dejamos reposar un poco la masa de las palmeritas, vamos a estirar los tornillos. Es la misma masa que teníamos antes en la nevera, pero ahora vamos a empezar a dar los pliegues ya con azúcar moreno en vez de con azúcar blanca. Le has hecho esos dos últimos pliegues ya con el azúcar moreno. Este lo tenemos aquí reposando, como decíamos, porque este va a necesitar menos reposo. Una vez que tenemos ya los tornillos que les hemos metido al horno, por eso no necesitaban reposo, aquí vamos a hacer ya las palmeritas y vais a ver la técnica con la que la vamos a preparar. ¿Vas? Pues que hemos pegado con un poco de azúcar, o sea, de agua antes para que pegue. Sí. Y ahora nos lo vamos llevando al centro poco a poco. Esto es mejor medirlo desde el principio, ¿eh? Para calcular y que no se nos vaya de las manos. Sí, para que quede más o menos por igual todo. Lo vamos llevando al centro y si veis ya se está formando la forma de palmera. Ya. Volvemos a darle otro pelín de agua, ¿no? Para eso, para que hacemos momento pegamento y ya lo tenemos preparado. ¿Y esto necesita un pelín de reposo antes de cortar o me equivoco? Ahora mismo se puede cortar ya. Aquí va a salir un tamaño de palmera importante, ¿no? Esta palmera es de... Esto es palmerita. Esto es palmera. Esto es una señora palmera ya, que luego además imagino que se le pueden dar mil usos. O sea, así ya está espectacular. Si le querés pegar el golpecito es el bañito de chocolate, cualquier otra versión. Las bañamos con chocolate, la verdad. Las vendemos todas con chocolate. Está flipando, ¿no? Pedazo de variedad lo que hemos hecho en esta vuelta al cole, que te lo has currado un montón. Porque yo hacer lo que se dice hacer, yo no he hecho mucho. ¿Hacemos aquí un poco la alineación estelar que tenemos de lado a lado? Pues clasificarlo, a ver, hojaldre con azúcar. Hemos hecho palmeritas, palmeritas con chocolate, palmeritas normales. Nosotros siempre las bañamos de chocolate. Los madrileños, que decíamos que es otro tipo de... Es igual con azúcar, pero va pegado con crema de mantequilla y la parte de arriba lleva un poquillo de crema, o sea, de mermelada de albaricoque y lustre y glasa. Es un trabajazo, pero... Además que pintó moreno, que se ve claramente, vamos, le da un pelín el toque, es el casonado y tal. Diferencia un poco del azúcar normal. Y luego tenemos la segunda parte de ese hojaldre que hemos dicho. Luego, por sacarlo un poco de parte a las milhojas, lo que decíamos, hemos hecho las milhojas, las hemos cocido y hemos puesto un poco de azúcar con un poco de lustre y es una florentina de hojaldre, que llamamos nosotros. Los bolobanes de toda la vida para rellenar, pues, tanto dulces como salados. Perfecto. Y, pues, esto, unas banditas de fruta, que es esta de almendra, con el mazapán rebajado que hemos hecho, y con la almendra y la de manzana, que es un clásico también. Pues, yo os voy a vender con un tornillo, así de golpe y porrazo, por lo que está por venir, porque queda mucho, hemos vuelto, hemos vuelto, pero habéis visto que con energías súper renovadas, venimos a tope y os quedan muchos programas por venir, os va a flipar todo. Llega este tiempo que estamos aquí un poco más, se nos ha acabado el verano, vamos a estar un poco más apagadillos, pero nosotros todos los viernes os vamos a dar toda la caña del mundo, porque vais a flipar con lo que le vamos a preparar en pan divino. ¿Hacemos bríos o algo así o qué? Yo creo que vamos a tocar mantequilla, así que el siguiente va a ser bríos a tope. 90 kilos de mantequilla. Mantequilla para todos. Trilogía de la mantequilla. Nos vemos en 15 días.